Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Paladins, último personaje que nos queda por enseñar Jink, que muchos de vosotros me lo pedíais, Healer, se teleporta, se teleporta, se teletransporta, teleporta, maldita sea, bueno estoy con Herpo por cierto, si, hola, primer vídeo que grabo en PC tras formatearlo, así que espero que vaya correctísimamente, he jugado a Jink prácticamente lo que es el modo entrenamiento y creo que alguna partida suelta en algún momento, así que, bueno, ahora voy a bajar el volumen porque si no hacer con lo escucharéis muy bajo, fíjateos en el punto de daño adicional, si alcanzas a tus, no tienes a la, ahhh, no puedes hacer con los puntos de daño, vale, voy a poner esta, esta, voy a ir básico, vale, a ver, bajo el volumen para que se te escuche, ahora un poquito Herpo, please, hola, 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 si me escucha bien, si, si, si puedes subirte un pelín en el Discord, te lo agradecería molto, me lo puedes subir tú, no puedo porque estoy grabando ahora mismo, cosas de la grabación, chicos, a ver, que me pongo yo con Jink, tío, pues, me va a poner protección, ¿no? porque sí, mujer puesta esa FK, tío, se me escucha mejor o qué? Sí, sí, yo creo que sí, bueno, chicos, Jink, healer, que se teletransporta, cura, hace cosas muy cucas, la verdad, me van a matar ya, ¿sabes? Bien, bien, bueno, básicamente Jink, eh, ya lo digo, es un personaje que he utilizado cero poco, cero poco, eh, ahí, nueva expresión, no lo he utilizado en nada, básicamente, curas a los aliados, eh, que por cierto, curas a los aliados con las copias, ¿no? Sí, sí, curan solas, las pones en el suelo y van curando, al que menos vida tenga Vale, interesante, y luego te puedes teletransportar Vale, guay ¿Vas a ponerlo aquí? ¡Estoy solo! Perfecto Bien, vale, vale, yo me voy a quedar un poquito aquí oculto No me lo Espera, espera, espera ¡Oh! Ahí, 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 que te voy a ir curando un poquito Ya la quien por aquí Toma Vale, vale, vale Bueno, como veis, tengo la skin de Twitch, me la dieron por no sé qué era exactamente, era un evento o algo así extraño Así que nada, vamos a ver qué tal será, chicos, porque a mí, ya os digo que La he usado súper poco como para poder decir que se usa utilizarla O sea, básicamente no Vale, pillamos el payload, perfecto Tiene un disparo que son cinco golpes Y la habilidad que me he puesto, la legendaria que me he puesto, es que si golpeo de lleno con los cinco Hago un... 200 puntos de vida más O sea, de daño más, perdón ¡Ojo! ¡Por la espalda! Por la espalda Tengo que acostumbrarme a teletransportarme Teletransportas a la copia que está más lejos, ¿vale? Y durante un tiempo puedes spamear a saco el teleport, ¿sabes? O sea, una sobrada como una casa La verdad Y la ulti, básicamente, pues curas a los aliados en súper poco tiempo Básicamente Y crea como una especie de copias, ¿no me dijiste algo así, Jerpo? Sí Crean como copias, exactamente Vale Vale Me he comprado lo que me curas más Así que... Vale Esto como tanque Perfecto Ah, luego tiene estabilidad que van las copias hacia un enemigo Y explotan Hacen poco daño, ¿eh? 500 puntos de daño No está mal Si tienes dos, pues imagínate Estoy suena de punta Bueno, estamos con... Me eliminó Ah, maldita sea Al final me eliminó Kinesa, tío Bueno, chicos, a ver En esta partida Entender que estoy aprendiendo a utilizar el personaje, ¿vale? Pero es que ya os digo Es el último personaje que me queda por enseñar Muchos, muchos, muchos Me lo estáis pidiendo Te falta Jink, te falta Jink Lo sé, lo sé Lo sé Pero es que es el personaje que menos me llamaba la atención De todos los que había Pero bueno, todo puede cambiar Todo puede cambiar Ojo 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 ¿Lul? ¿Lul? ¿No me ha dejado utilizar la ulti? ¿O qué ha pasado? Es que tiene un delay Ah, vale, vale, vale No es instantánea Vale, vale Ah, pues sí la he gastado, ¿eh? Ah, pues entonces la habrás usado O sea, sé que he pulsado Pero como no ha dicho la frase Me he rayado mogollón Digo, ¿la he usado? Bueno, voy a hacer tío, ¿eh? Intenta, intenta aguantar todo lo que... Nada, nada, imposible Dios, Dios, Dios Buah, han ido a por mí a saco Vale, vale, vale Uf, no consigo hacerme todavía ella, tío Tú mantente lejos y solamente mete... Clones, ya está No hay más Vale Es que eres muy débil O sea, que a lo mejor un poquito de agilidad podría venir bien O arranca vida Yo no me la suelo pillar, pero vamos, como quieras Matadnos ¿No llegamos o sí? ¿Lo toca, lo toca? Sí Pero hay que llegar ya, pero ya Nah Nah, 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 no llegamos, no llegamos Bueno Más o menos, chicos, más o menos Tener un poquito de paciencia Porque tengo que acostumbrarme a este personaje Bueno, como veis en el arma Ah, os veo reflejados Como si fuera un francotirador Lol Guay Tengo que cambiarme la mirilla No me suele gustar este tipo de mirilla Voy a ver si me pongo Estas son opciones En controles, ¿era? No, era en juego Tipo de retículo No me debía, me suelo poner el punto Ahí estamos, mejor Me gusta más Cuesta más al principio Pero luego cuando te acostumbras Es mejor Vale, pues bien A ver qué tal esta roja Por lo menos hemos pillado A ver si podemos aguantar esta Es que al ser dos tanques Es lo bueno, tío Lo que pasa es que ellos tienen Mucho más Bueno, de hecho es que no tienen tanques O sea que lo tenemos En principio bastante más fácil Ya Lo que pasa es que meten más A ver si entraremos todos juntos Detrás Estoy en el punto Vale, yo estoy aquí Ojo que tiene quien es a la ulti Yo estoy muerto Hola, hola Que me mete ahora Tienes justo detrás al Lucian Hola, no me había dado cuenta, tío Y cómo sacó Cómo lo ha hecho Lleva ya rato, por ahí atrás De gracia No lo había visto, tío Vale, vale, vale Venga, va, que me meto Tiene poco rango la curación de Jin No, eh Lo que pasa es que tiene que tener A la vista el aliado Vale Voy a quedarme esto por aquí Ah, sí, sí Tiene bastante Está bien, está bien el rango Me ha matado, tío ¡Ojo! Llego, llego, llego ¿Bien? Muerta Pero voy a morir yo O sea Jue He utilizado la ulti otra vez, tío Pero además súper mal, eh Súper mal Yo creo que se buguea Eh, dice como que la has gastado Pero en realidad no Eh, los clones no salen Hasta que cuando tú la utilizas Hace una animación Como con un puñetazo en el espejo Sí Hasta que no le da ese puñetazo No aparecen los clones Vale, pues como no me da tiempo Nunca hacer eso Me cago un montón de veces Pero es que es muy raro No es lo que te lo da En plan que la has gastado Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡No! ¡Tengo ulti! ¡Ulti! ¿Vale? ¡Bien! Vale, perfecto Lo matamos ¡Oh, perfecto! ¡Buenísima! Buenísima, buenísima, buenísima ¡Uf! ¡Uf! ¿Está nada? ¿Cómo se llama ese tío? Ah, tienen bastante rango, eh Te cura, te cura bastante Sí, sí Está el salín detrás Dios mío, nada ¡Oh! Vale Estoy intentando curar toda saco ahí Tomador ¡Datás! Sí, sí, sí Sí, sí, el salín Me voy a esconder un poco Nada, la kinestra Me ha hecho todo el focus Bueno Más o menos Más o menos Me voy haciendo ¿Y qué me pongo yo? Turecia de recarga Voy a ponerme esto Voy a ir en plan A tocar las narices un poquito Quizá no me esté haciendo La mejor combinación Pero bueno No pasa nada Se intenta Mírala aquí Mírala Está Lucian Lucian, digo yo Pues me he librado de la Joder, qué bueno eso, tío Me he librado de la De la ulti del Lex, tío Vale, vale, vale Vamos allá Hay que empujar Hay que empujar eso, eh Joder, es que me hace Mazo de... ¡Lol! Teletransportándome Me ha hacao Sí A ver No sé si es Mone, eh Te habrá dado justo Joder, pero justo, 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 eh Estoy empujando esto poco a poco, eh Aguanta, aguanta, aguanta Tengo la ulti otra vez en breves Ah, nada Demasiados Pues nada Es que estaba solo Voy con el Rukus Ue, chaval Nada Nada, nada, nada Insta Focus Me hacen Insta Focus, tío Vale, muerto En el Green Uf, estamos perdiendo Sí, sí, empuja, empuja Que llego y tengo ulti, eh Si no me bloquean antes, claro Aguanta, 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 aguanta Estoy solo, eh Me lo mando del todo Voy a tirar ulti Mira, mira Kinesa otra vez, tío ¡Guau! Tío, el Focus Que me está haciendo Kinesa, tío Que lo está haciendo bien, claro Soy el Healer, pero Uf No me está dejando Disfrutar nada, tío Uf Qué mal lo estoy pasando Con esa Kinesa, tío Bueno, vamos bien Por lo menos estamos Ganando a desgaste Eso sí, pero Lo tenemos bastante más fácil Para capturar Así que a la larga Eso nos puede venir bien Pero, uf A ver qué hace este personaje Lol Es muy kawaii Lol Es tipo de esas cantantes de Kapov Sí Tipo Venga va Go, go, go Lo que pasa es que Lo que no me mola de este personaje Es que No tengo una No sé exactamente lo que estoy curando Como si con Maldamba Y con Es eso, ¿sabes? Es como muy Pasivo todo No sé Claro, claro Es extraño Claro Sabes que va a curar Al que menos vida tenga Pero ya te entiendo ya Sí, que no tienes control Está aquí Lex, Lex, Lex Y por la derecha También un Skye Adiós Muero Uf Cura Oh Oh Dios Adiós Me la tira a mí la ulti Al tanque Cómo no No podemos Hay que aguantar ahí Como sea Me matan El focus El focus es real Chaval Qué focus Tío Están yendo A de huello A por mí Pero a de huello Tío Lo van a capturar Tío Y la casi ¿Dónde va la casi? Tío Le he visto yendo a parla Tío No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Lex, Lex, Lex Mucho ataque tienen Joder tío Pero tanto como para hacernos Tanto daño Teniendo dos tanques Tío Si tu personaje aguanta Mazo Pero mazo Sí, pero es que no me convence Los dos que tenemos nosotros Ese es el problema Pum, vale, ha matado Vale, voy a meterme No, no me convence mucho El ataque que tiene Tío Es como muy Pequeño No sé No, no Me cuesta muchísimo Dar con este personaje Tío Bueno, es cuestión de acostumbrarse Mírala La quinesa, tío Es que en cuanto me ve Pumba, tío La mitad de la vida Además cura por ráfagas También este personaje Vamos a ver Está Lex Está Lex Sí, a un golpe Buena Yo estoy en la carga Así Ah, izquierda Tiene esa Wow, me mataron Cuando pone zombie ¿Qué significa realmente En este juego, tío? Zombie Ah, sí lo que era Que eras más débil Me parece O... No, no Que era Que te afecta menos la curación Vale, vale Entiendo Creo, eh Creo que luego Bueno, la verdad es que el Lex Lo está haciendo súper bien Voy a tirar el ulti Hola, venga Tres estoneados Madre mía Hasta aquí la Sky Sí Toma ya Ahí estamos Bien, bien, bien Vale, vale Ya por lo menos he entendido Tres estoneados Tres estoneados Bueno, es normal al principio Tiene la ulti El salín Está en nuestra base Prácticamente Bueno, yo estoy aquí en la carga Para que no empujen Sí, sí Yo me quedo cerca de ti Vale Yo me pongo una de estas aquí Vale Buena Rocus Nada, nada No lo empujan Las Sky, las Sky se mete A ver, adelante Ah No tiene fe La casi también Muerta Oh, me vengué Me vengué Cuidado, cuidado Hay que matarla Vale Buenísima No tengo muro para ponerles Cuidado, Alex Está aquí Me van a matar Ah, me mataron Vamos a aguantar Bien, perfecto Toma ya Hay que pillarlo, eh Hay que pillarlo El que pille lo gana Wow Qué tensión Por favor Vámonos, vámonos Uf Qué tensión Tengo al nivel 3 Lo de que me curas más Sí Guay Y a ver el Rocus El Rocus también Lo tiene al 2 Pero bueno Bien Y Ancora también al 3 O sea, vamos Vale, vale, vale Para que no me mate Ni Cristo Que sabes el cómo, ¿no? Es lanzar el muro Luego lo del suelo Y luego ponerte la protección Con Inanna Sí, sí Porque aguanta más y tal Y ralentizas mogollón Pero mogollón Van a hacerme mazo de focus A mí, eh Quédate por aquí Justo atrás Ya viste si hay alguien Y ya Ya se ha metido Ya se ha metido alguien Sí, Sky Va a morir Muerta Vale, vale, vale Lex Vale, vale Ya aguantado Ya aguantado Vale, me meto Aguantad como sea A la derecha No me van a matar Tranqui, tranqui, tranqui Tengo doble Doble healer Se ha hecho una doble La tía Qué buena Venga, buenísima Buenísima Vamos, vamos Tengo con el muro Tiene una pinta Que hay una Quien es Quien es No, no me da No, no me da No, tampoco Venga Me meto otra vez Tengo ulti La tiro Tírala, tírala Uh Vamos Vale, buenísima He puesto un muro No entran No puede entrar No puede entrar Tóiga, tío Qué buena ha sido Esta última ronda Qué buena ha sido Esta última ronda Claro que sí Buenísima Así que la que en esa Joder Lo he pasado súper mal Con quien es esa, tío Me ha hecho un focus De demasiado Mira, justo ha sido La primera Mira, pong Te mola Inara A mí me gusta mucho Ese personaje, tío A mí, sí Me encanta Está súper bien, tío Bueno, chicos Espero que os haya gustado El último personaje Por mostrar De Paladins Esto no significa Que no vaya a haber más Paladins Tranquilos Que no ¡Wey! Queda como mejor apoyo Y con un montón de cura 62K No está nada mal Pues mira Para ser la primera vez Realmente que la pruebo Como tal en una partida Vamos a ver Porque, bueno La he probado Quizás en alguna partida Pero hace mucho tiempo Pero he subido A Maestría 2 O sea que Perfecto 500 de oro Súper bien Mira, todo de oro, tío Perfecto Guay, chicos De verdad Aunque he enseñado Todos los personajes Evidentemente Pues cuando vayan saliendo nuevos Los iré enseñando Y seguiremos jugando Paladins Porque sí, evidentemente Porque el juego me gusta Chicos, espero que os haya gustado Eso ha sido Por favor, no dudéis De dejarme una manita arriba Justo abajo del vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Nos vemos en el segundo canal también Y como siempre Si sois nuevos o veteranos Activad la campana Y las notificaciones Para que os lleguen los avisos De los directos O de los vídeos que vaya subiendo Un saludo, chicos Nos vemos Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Chao!